Bueno, yo me llamo Álvaro Gómez Tornero, pues ahora mismo tengo 14 años. Juego en el cadete. Lo que más me gusta es pasármelo bien y además si tienes un buen ambiente de equipo, pues eso es lo fundamental para mí. Llevo jugando desde que tenía 7 años o 6. Pues llevo desde Benjamín de primer año, quiero decir que ya llevo 7 años. Pues primeramente jugaba en una escuela de tecnificación y después yo quería ya jugar en equipo porque es lo que más me gustaba a mí. Y vi este club y desde el primer instante me gustó y decidí venir aquí. Pues que todos jugamos lo mismo y siempre hay un buen ambiente y nos lo pasamos muy bien, que eso es lo principal. Tengo dos y uno es cuando un partido íbamos perdiendo 3-1 y quedaban dos minutos y yo metí un gol de falta y otro de un tiro y apenas quedaban 20 segundos. El árbitro pitó, salimos mis compañeros y yo a por la pelota y uno de mis mejores amigos chuto y metió gol y justo ganamos a nuestros rivales y en el último segundo. Y otro recuerdo fue cuando jugamos el Oviedo Cup entre al Atleti y el club de Bilbao. Pues juego de centrocampista o ofensivo o defensivo, según le vea el entrenador. Pues me quedaría con uno que ahora mismo no está en el club, que se llama Joseju, que gracias a él dio un salto y pude estar en estos equipos más altos de letra. Porque yo empecé en el club desde una letra muy baja porque no pude hacer las pruebas y gracias a él pude estar en este equipo. Pues cuando uno de mis mejores amigos abandonó mi equipo y se cambió a otro deporte. Pues suelo practicar el fútbol, pero a veces me gusta jugar al fútbol sala, que es otra de mis aficiones. Estudio lo necesario para sacar buenas notas. Pues o quedar con mis amigos y con ellos pues ir a sus casas, ir al cine, quedar por algún sitio, en fin, con mis amigos. Pues el Real Madrid, Isco, Luka, Modric. Pues principalmente me gustaría ser futbolista, pero si no, pues o fisioterapeuta o derechos humanos. Pues que esta temporada consigamos el ascenso ya que estamos tercios y ojalá en un futuro pueda ser futbolista. Pero en mi equipo no hay un gracioso, sino que a ver, estamos todos en un buen ambiente y puedo decir que puede ser o Dani Sanz o Nacho. Pues el que siempre lleva el equipo hacia adelante puede ser Marcos Fernández. La verdad que vamos muy bien de momento y espero que esto siga así. Y yo creo que vamos a conseguir el ascenso y por qué no ganar la Liga.